Dime qué es lo que te pasa, dime qué te estás pensando Ya tú no tienes por qué estar llamándome pa' reclamar que si salgo no salgo Ya tú no tienes por qué estar celando que te digo a ti que tú y yo somos algo Recuerdo que fuiste tú la que me terminó y me dejó llorando Y échate pa' allá, déjame tranquilo, no me estés llamando Celando y no molestes más que yo no contento con otra gozando y bebiendo Y échate pa' allá, déjame tranquilo, no me estés llamando Celando y no molestes más que yo no contento con otra gozando y bebiendo No señorita, respete que estoy ocupado, no tengo tiempo pa' reclamo Pa' qué me fuiste a terminar y ya pa' qué Y échate pa' allá, déjame tranquilo, no me estés llamando Celando y no molestes más que yo no contento con otra gozando y bebiendo Celando y no molestes más que yo no contento con otra gozando y bebiendo ¡Ajó! ¡Aleza, cuello bueno! ¿Cómo se siente, baby high? Quiero mandarle un saludo a mi chef, Walter Molina Que mi Dios te bendiga, hermano Repítelo, papá Oye a los Germán David González Gracias por tu apoyo, hermano Yo también tengo derecho a ser feliz en mi vida Yo le agradezco que me haga el favor Me va dejando el yo porque me estoy cansando A donde yo quiera irme me voy En una explicación tengo que estarle dando Yo recuerdo que fuiste tú la que me terminó Pero vea que descaro Y échate pa' allá, déjame tranquilo, no me estés llamando Celando y no molestes más que yo no contento con otra gozando y bebiendo Y échate pa' allá, déjame tranquilo, no me estés llamando Celando y no molestes más que yo no contento con otra gozando y bebiendo No señorita, no señorita, este que estoy ocupado No tengo tiempo pa' allá, pa' que me fuiste a terminar y ya pa' qué Y échate pa' allá, déjame tranquilo, no me estés llamando Celando y no molestes más que yo no coquetico no tengo ¡Cirujano y bebiendo! ¿Qué te parece este pase mi cirujano Jorge Aragón? ¡Estamos firmes! Repítelo papá Repítelo papá